por favor. Entonces lleguemos a esa conclusión, nosotros vamos al mundial, de eso estoy totalmente seguro. Bueno, pero entonces don Javier, vamos al mundial, clasificamos, ahora dice usted que vamos al mundial es simple y llanamente porque hay más cupo, pero ¿no es un poco que usted vive del recuerdo don Javier Rojas y al final de la procesión hoy se vive el mejor fútbol? No se vive el mejor fútbol, yo sé por donde va usted y tengo que decirle con toda sinceridad que usted me va a decir, ¿por qué en aquellas épocas que vi el mejor fútbol no fuimos al mundial? Yo se la contesto de esta manera, anticipándome a lo que usted me iba a preguntar, porque ya usted tenía eso en la punta de la lengua, preguntarle, ¿cierto o no? Sí, 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 como no, como no. Dígame una cosa, ¿por qué Díez Estefano, que está catalogado uno de los cuatro mejores jugadores del mundo, no fue a un mundial? Bueno, pero igual Javier, usted me está, ya que me anticipó un poquitito la pregunta, se la replanteo, o sea, al final de cuentas, nosotros si comenzamos a analizar los números, no íbamos a mundiales, si usted ha hablado miles de veces. Pero, ¿cómo vamos a ir al mundial? Sí, pero es que usted va a ir al mundial. Alan, no será que en aquella época, don Javier, no había televisión y uno no podía, no quedaba en evidencia el fútbol que teníamos, tenemos que remitirnos a lo que transmitía la radio solamente. No, pero ya don Claudio se metió en otro tema, hablando de televisión y hablando de esto y hablando de lo otro, no, yo debo decirle una cosa, para 1962 clasificaban 16 equipos, no 32 como hoy, y para 1962 ni siquiera un cupo tenía CONCACAF. México, que no nos eliminó, sino que el que nos eliminó fue Curazado, México tuvo que jugar un repechaje con Paraguay. Bueno, entonces, vamos a ver, se me termina el tiempo en esa pregunta y tengo que replanteársela. Entonces, ¿quiénes iban al mundial en esas épocas? Los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Bueno, los mejores, por la zona de CONCACAF, que siempre ha sido la peor, dicho por FIFA, la mejor. ¿Quién? La zona de Sudamérica. Pero, don Javier... ¿Pero quién iba por CONCACAF? ¿Quién? ¿México? ¿México? Ok, y hoy México y en las últimas oportunidades, Costa Rica ha logrado estar en primer lugar en su clasificación, porque antes no. Sí, Alan, pero vea, pero dígame la cosa. Don Javier, yo tengo algo que aportar ahí. Don Javier dice que en aquella época, que esta época el fútbol es muy malo, pero en aquella época que era tan bueno, fue Cuba, fue Estados Unidos a los mundiales. Por invitación, por invitación, no había clasificación, no había clasificación. Fue el Salvador y nosotros nunca fuimos. Perdóneme, por clasificación no fueron ellos, fueron por invitación. Pero Salvador y Haití no... Costa Rica estuvo invitada para 1938 en Francia, y la federación después del fracaso que hubo en Panamá, no quiso ir a Francia. Sí, pero las invitaciones acabaron después de los 50. No, 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 no. Sí, pero volvemos al tema. Usted me dice que el que iba era México, y resulta que ahora nosotros superamos a México. Bueno, pero le voy a decir algo más. México no fue siempre, porque en la eliminatoria de Haití, el que fue fue Haití. Y, ajá. En la eliminatoria de Tegucigalpa, Honduras, que eran dos cupos, fueron Honduras y fue El Salvador. México tampoco fue. Por eso le digo que estamos en una zona de mediocres. y México encabeza a los mediocres. Pero en esa época de mediocres El Salvador fue, y nosotros no fuimos, y fue Haití. Bueno, pero... Y cuando El Salvador fue, recuerdo muy bien que fue porque en México era sede. Ah, pero qué bonito, El Salvador, 10 a 1. No, en esa época no fue el 10 a 1. Qué lindo es ir a 10 a 1. No, en esa época no fue el 10 a 1. El 70 no fue el 10 a 1. Bueno, en el 70 no fue el 10 a 1. Pero en el 70, en El Salvador, Claudio, no le hizo un gol ni al arco del triunfo, porque todos los marcadores fueron cero para ellos y algo para los demás. Tengo que cambiar el tema, a ver, tengo que cambiar el tema. Tengo que hablar un momentito del fenómeno Kenton, Don Javier Rojas. Por lo menos los porcentajes le dan un muy buen récord a Kenton. ¿Es Kenton un gran entrenador? Es un director técnico, todavía no es entrenador para mí. Es un director técnico. Es que una cosa es director técnico y otra cosa es entrenador. Ahora, de lo que tenemos en Costa Rica, no hay duda de que es el más aventajado. ¿Lo complazco con esto? Bueno, no, no me tiene que complacer. Al fin de cuentas no es el interés que me complazca. No, porque la pregunta viene sobre Kenton. Sí, claro, pero la pregunta es... ¿Por qué no me haces la pregunta sobre otro? ¿Verdad que le cuesta nombrar? Pues sí, en realidad que sí. No le voy a decir, Medford, porque la verdad que no, es evidente y lógico. Pero usted pone el parámetro a Kenton en este momento y al final de cuentas nos muestra y nos dice, no, este no es... Usted sabe por qué lloró Kenton cuando no clasificó por penales frente a México. Porque sabía que era facilísimo ganar la Copa de Oro enfrentándose a los Estados Unidos. Ese fue el llanto de Kenton. No fue otra cosa. Cuando él se dio cuenta que se le había ido de las manos la final frente a Estados Unidos en la Copa de Oro, Kenton lloró. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a decir que lloró porque no se enfrentó a Estados Unidos. Pero esa es la razón. Pero yo creo también, don Javier, que al fútbol nuestro le hace falta ambición. Cualquier torneo, ese torneo siempre lo menospreciamos y nunca nos interesa ganar. Y no tenemos nada en nuestras vitrines que exhibir como selección. Bueno, yo tengo que ir a un corte comercial. Y ya volvemos con...